La Comisión Fulbright en Colombia está celebrando su aniversario. Es una nueva coyuntura de transformación hacia la paz. El programa Fulbright Global nació para restablecer las relaciones internacionales después de la Guerra Mundial. Fue fundado en Colombia en una época de renacimiento social y democrático. Y hoy se refunda en su sexagésimo aniversario con la renovada cooperación de los dos gobiernos en una apuesta conjunta por la paz, la educación y el desarrollo. Orgulloce tener entre los ex precarios Fulbright a un líder como el Presidente Santos. Un visionario que identifica el potencial de la educación para el futuro de una nación. Quien a través de su propia experiencia ha encontrado el gran valor del intercambio internacional. Quien ha enfocado como Presidente en promover la educación inclusiva para todos los colombianos. Encarna precisamente lo que era y es el ideal del programa Fulbright. Que al darle el premio hoy de la Excelencia Fulbright, no solo estamos reconociendo su destacada trayectoria, liderazgo y compromiso con la paz. Estamos celebrando las calidades de un estadista y las cualidades humanas de un líder excepcional. Es un honor para mí entonces entregarle el premio a la Excelencia Fulbright al Presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias. Si ustedes están aquí recibiendo una beca, no es por de buenas. Recuerden que es por su disciplina, por su esfuerzo, por su excelencia. Si yo me beneficie con la beca y recibo hoy con verdadera emoción y muchísima gratitud este honroso reconocimiento a la excelencia, es porque algo bueno he podido hacer por el desarrollo del país y por la construcción de lo que debe ser el objetivo más sublime de cualquier nación, la paz. El conocimiento también debe ser para ustedes, para Fulbright Colombia, por todo lo que han hecho por nosotros los colombianos y por el país en los últimos 60 años. Yo invito a los nuevos becarios a soñar en grande, a esforzarse, a pensar en su país y sus compatriotas. Necesitamos que se preparen para ayudarnos a enfrentar los retos y seguir construyendo un mejor país. Mi nombre es Alejandro Milagirre, soy ingeniero agrónomo, trabajo como investigador para la Compañía Nacional de Chocolates. Soy beneficiario de la beca Fulbright para el Desarrollo Agrícola y Rural, beca que me va a permitir hacer una maestría en la Universidad de Penn State en Extensión Agrícola, en el marco del programa Cacao para la Paz. Una experiencia que sin duda me hará una mejor persona y que me permitirá potenciar el impacto de mi trabajo de cara a los más de 40.000 familias que ha causado todas las que tienen país. Muchas gracias. Un espacio, un momento con personas comprometidas, con el mejoramiento constante de nuestro mundo y el fortalecimiento permanente de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Quiero agradecer a Fulbright por esta oportunidad. Feliz noche para todos y felicitaciones a todos mis compañeros pecarios. Te lo agradezco.